Música 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 Me llevo en un mambo Salsa no digas De tu matino Olvida, olvida Que un día fuiste mía Olvida, olvida Que un día fuiste mía Olvida, olvida Que un día fuiste mía Ay, olvida todos esos besos Que te vi toda vez Que te fuiste mía Ya no me busques Es porque yo no lo voy a hacer Que tu viva fuiste mía Mira cosita linda que yo te olvide Que tu viva fuiste mía Ya no me busques, ya no me llames más mujer Que tu viva fuiste mía Que tu viva fuiste mía Que tu viva fuiste mía